Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Barro Agave. En este espacio estamos probando destilados de maguey, mezcales ancestrales, mezcales artesanales. Hoy en día vamos a probar en particular un mezcal ancestral de la Villa Sola de Vega en el estado de Oaxaca, particularmente en la comunidad de El Lazo, de la Villa Sola de Vega, ubicado a 8.3 kilómetros solamente de este municipio. Pues bueno, vamos a encontrar esta localidad donde los maestros mezcaleros Miguel Ángel Cruz Ríos y Ángel Cruz Robles van a ser los responsables de mantener esta tradición, ya que por cinco generaciones se han dedicado a elaborar particularmente un mezcal de manera ancestral. Ángel Cruz Robles es quien hoy en día hace posible que se mantenga esta tradición de elaboración de un mezcal ancestral, como se hacía hace más de 100 años, ya que esta cultura de elaboración ancestral le ha sido heredada y ha practicado continuamente. Hoy probaremos esta variedad, coyote, un mezcal blanco, que va a ser el resultado de un proceso bastante rico, ya que todo comienza con la cocción a ras de suelo, que se elabora en un horno cónico con capacidad de dos toneladas. Este horno cónico está en su estructura conformado por toda la pared de piedra de lumbre y la base también de la misma manera. La piedra de lumbre es una piedra que resiste altas temperaturas y también, por supuesto, permite irradiar este calor durante los días que sean necesarios para la cocción óptima de la piña, ya que la cocción en un horno cónico a ras de suelo puede durar desde los 4, 5 o hasta 6 días en algunas ocasiones. Entonces, esto depende del sazón, de la tradición y, bueno, del conocimiento de cada maestro mezcalero. 5 días en promedio es lo que lleva a la cocción de este maguey coyote en el lazo. Posteriormente, continuamos con un machacado, pero a diferencia del proceso artesanal que se hace en Taona, bueno, en este morlino chileno, donde una piedra, ya sea de río enorme o una rueda hecha con mampostería, va a ser girada por una mula, por un caballo o por el hombre y, bueno, esto va a provocar el prensado de las pencas para extraer las mieles y, bueno, pues también esto haga posible una buena fermentación. En esta ocasión, toda la actividad de la molienda la hace el hombre. ¿Y cómo lo hace? Pues, bueno, con unos mazos de madera que van a estar golpeando continuamente las pencas para extraer de las fibras toda la pulpa y las mieles que posteriormente pasarán a la fermentación, pero este trabajo en realidad es bastante rudo, requiere bastante esfuerzo, puesto que para las dos toneladas que originalmente se ponen en el horno cónico va a ser necesario en promedio dos días de trabajo continuo, ya que van a ser cinco o seis hombres los creadores de esta molienda y se van a ir rotando por intervalos de tiempo cada uno, dando con el mazo, por supuesto, enfocando toda su fuerza y energía para la extracción de estas mieles. Empiezan una jornada normalmente a las ocho de la mañana y terminan a las seis de la tarde, siete de la tarde y esto solamente para culminar una tonelada de maguey. Es bastante esfuerzo físico y, bueno, es también parte de lo que hace tan auténtico este tipo de mezcales. Posteriormente llevan todas estas mieles y las depositan en tinas de madera. Las tinas están elaboradas con madera de encino negro y pino con capacidad de contener 750 litros. Es ahí donde van a depositar todo el bagazo más las mieles obtenidas después de la molienda a mazo y se va a llenar hasta tres cuartos. El último cuarto es agregar agua para que tengan una fermentación lenta. Esto provoca una fermentación que se va a prolongar desde los cinco, seis, siete o hasta ocho días, dependiendo de las temperaturas externas, ya que si en la temperatura ambiente tenemos alto calor, estamos hablando de 36, 37 hasta 40 grados de temperatura, pues, bueno, este proceso se va a acelerar más. En cambio, si en la temperatura ambiente externa vamos a tener un promedio de temperatura de los 20 a los 25 grados, pues, bueno, esto va a prolongar más el periodo de espera para obtener una fermentación ideal. ¿Qué se hace durante la fermentación? Pues, bueno, después de tener la tina completamente llena, tres cuartos de bagazo de pulpa de mieles de maguey, el último cuarto de agua de manantial, pues, bueno, se inserta una vara y esa vara se va a estar girando también en un proceso manual con la intención de que la fermentación se dé lo más uniforme posible dentro de la tina de madera. Posteriormente a este proceso ya se puede pasar con la última etapa, pero también la más importante, ya que la destilación se va a elaborar en ollas de barro. Estas ollas de barro son hechas en la localidad y en los alrededores, inclusive, que son proveedores de un barro bastante compacto, hecho con tradición también desde hace mucho tiempo. Son ellas que van a resistir muchas cocciones de tepache o, bueno, este fermentado que ya se extrae del maguey y posteriormente se llevan a cocción, se coloca la olla sobre una montera y, bueno, ahí es donde se va a generar todo este proceso donde por calentamiento de la olla se van a evaporar el líquido y, bueno, se condensa por medio de un recipiente de agua que se deposita en la parte superior de la olla y se conduce con un carrizo a los depósitos donde se va a empezar a obtener el mezcal destilado. Se elaboran dos destilaciones, este proceso se repite dos veces para que se tenga un producto de calidad, por supuesto, separando los alcoholes impuros, los que los maestros mezcaleros consideran que no son aptos para beberse. Hoy en día los conocemos como etanoles y metanoles. Lo que nos va a quedar es, en esencia, un mezcal como el que tenemos hoy en día aquí envasado. Este mezcal cuenta con 43 grados de alcohol y estos 43 grados de alcohol van a ser posible que lo encontremos con mayor amabilidad a la hora de consumirlos y, sin más, yo ya me serví aquí un poco de mezcal al untarlo en las paredes de la copa vamos a ver un efecto bastante bonito ya que se van a impregnar bastante bien a las paredes, empiezan a formarse las piernas, se caen lentamente, es un inicio de alta concentración de alcohol principalmente lo que permite apreciar o permite concretar que estamos ante una bebida no acuosa o que tiene cuerpo, que tiene consistencia en aromas van a ser bastante frutales las sensaciones que me van a recordar ya que me está recordando en este momento a una lima, al maracuyá, a piña, a plátano, turazno, mango, inclusive una nota sutil melosa como miel de abeja al final pero también hay una sensación de tener una nota herbal como un telimón o un poleo esta hierba tan típica de la ciudad, bueno, esta zona de Oaxaca donde se pueden nacer sobre este test donde se hace el test de esta hierba bastante expresiva el poleo te recuerda también a la lima de alguna forma y esta es la sensación que estoy obteniendo aquí hay una nota mineral al final como piedra mojada o tierra húmeda con ligero toque ahumado que hace esta bebida todavía de mayor riqueza todos estos procesos desde la cocción van aportando esencias o van provocando que el resultado final contenga toda esta armonía de sensaciones en aromas y pues bueno, es hora de probar salud a todos mi boca se presenta con bastante intensidad va a ser una bebida que hace salivar inmediatamente pero también que te deja un sabor increíble toda la nota cítrica, herbal, inclusive especiada estoy sintiendo en este momento hay una nota de pimiento morrón verdor que se siente en sabor pero la mía sigue prevaleciendo estoy salivando prácticamente dulce y se confirma la nota también del famoso poleo o telimón que les estaba comentando hace rato hay otra sensación también aquí de fruta esto puede ser como un plátano puede ser como cuando comes una manzana verde la sequedad que te provoca en las papilas gustativas en todo lo que es el paladar es increíble es un mezcal que si no de alguna necesitas estar bebiendo y bebiendo porque cada vez los aromas están cada vez más integrados ahora toda esta fruta con miel hace más claras las sensaciones y podríamos asegurar prácticamente que estamos bebiendo un néctar de todas esas frutas que acabamos de confirmar tres mil noches esta bodega este palenque que elabora el mezcal ancestral de la variedad coyote o americana que estamos hablando en este momento también elabora mezcales de las variedades de maguey, espadín, tobalá arroqueño y por supuesto coyote una bodega como esta de gran riqueza gran expresión y que nos da toda la autenticidad toda la magia que puede tener una bebida bien realizada bajo los procesos y bajo la tradición que viene siendo toda una cultura de herencia de hace siglos no se encuentra en las tiendas comerciales tristemente esta es una de las bodegas que debido a su producción no se va a encontrar en todos los estados del país pero si se van a poder encontrar localmente en el Lazo en la Villa Sola de Vega en los principales restaurantes de la ciudad de Oaxaca van a poder encontrar tres mil noches en sus demás presentaciones y por supuesto también la que acabamos de probar hoy coyote blanco este mezcal es el reflejo vivo de una expresión de un maguey silvestre elaborado de manera ancestral para su proceso de hacer mezcal en estas zonas tan ricas en nutrientes de suelos ya que en el Lazo en la Villa Sola de Vega y en los alrededores vamos a encontrar diferentes tipos de suelos muchos con contenido mineral bastante rico está la tierra roja la tierra amarilla la tierra blanca que debido a sus componentes minerales van a expresar diferentes intensidades de aromas y de sabor y nos van a dar como resultado final una expresión completamente equilibrada donde toda la fruta la mineralidad la nota herbal la nota cítrica y la nota melosa la nota de miel y dulce que vamos a encontrar en este mezcal pues bueno nos va a dar como toda esta sensación y una experiencia tan única que vale la pena reconocer y pues bueno podemos pensar en armonizar un mezcal como estos de elaboración ancestral en acompañar una comida tan típica pero también tan compleja a la vez como lo es el mole negro típico oaxaqueño un mole que tiene entre sus ingredientes tanta riqueza mezcla de chiles pero también tiene frutas tiene la ciruela pasa tiene todos todos los recaudos o condimentos que van a ser de ese platillo que sea también de gran explosión de sabor va a la altura de uno de estos mezcales y bueno pues hoy decidí catar este mezcal en una copa globo porque siento que es la ideal para catar para engalanar sobre todo y descubrir a plenitud todas las características de calidad que un mezcal como tres mil noches nos puede dar en su versión ancestral el proceso ancestral involucra por supuesto más atención mucho más cuidado más esfuerzo por parte de quienes lo elaboran y por ende también también va a ser resultado del proceso y de todo esto que hay detrás el costo de una botella estos mezcales increíblemente están por debajo de las marcas comerciales en cuanto a costo se refiere y son de una expresión y una riqueza y una riqueza increíble yo voy a seguir tomando mezcal salud para todos ustedes gracias por seguirme gracias por estar presentes en cada una de estas cartas esta cultura de saber hacer mezcal y el resultado final que nos presenta después de toda esa historia que hay detrás de cada botella están las familias que por un indeterminado tiempo se han dedicado a mantener viva la tradición de elaboración de un mezcal ancestral también los artesanales tienen su propio encanto pero en esta ocasión la verdad es que se confirma todo y vale la pena hacer una apuesta local si tienes la oportunidad o cuando tengas la oportunidad de ir a los estados que elaboran sus procesos todavía de manera muy artesanal o ancestral como en este caso en el lazo en la villa sola de vega consúmeles y de paso llévate una de estas joyas porque la verdad se disfrutan de increíble manera como no te imaginas salud un abrazo a la distancia como siempre nos vemos pronto en una siguiente oportunidad hasta entonces